Cerquita del río Mi rica cumbia llegó, cañón sabonero Cerquita del río te estaré esperando Por si tú regresas en busca de mi amor Cerquita del río seguiré soñando Que me estás besando y dando tu calor Cerquita del río te estaré esperando Por si tú regresas en busca de mi amor Cerquita del río seguiré soñando Que me estás besando y dando tu calor Siempre esperar en ese río por si vuelves, por si vuelves otra vez Siempre la amaré y la amaré siempre a esa hermosa mujer Siempre esperar en ese río por si vuelves, por si vuelves otra vez Siempre la amaré y la amaré siempre a esa hermosa mujer Y es el sabor de mi tumba Música Cerquita del río te estaré esperando por si tú regresas en busca de mi amor Cerquita del río seguiré soñando, te metas besando y blando tu calor Cerquita del río te estaré esperando por si tú regresas en busca de mi amor Cerquita del río seguiré soñando, te metas besando y blando tu calor Siempre esperar en ese río por si vuelves, por si vuelves otra vez Siempre la amaré y la amaré siempre a esa hermosa mujer Siempre esperar en ese río por si vuelves, por si vuelves otra vez Siempre la amaré y la amaré siempre a esa hermosa mujer Música 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 Música